A ver, yo admiro mucho a Paco León, tanto como actor, como con su faceta de director. Kiki el amor se hace me parece una comedia espectacular. Y Carmina o revienta es un ejercicio de sinceridad y honestidad abrumador. Pero es tú, no sé yo si es lo mío. Hace 16 años, el día que tú naciste, todo cambió. ¿Quién es esta niña? El día 23 de septiembre llega a los cines la nueva película del director Paco León, Rainbow. Y el día 30 de septiembre se estrenará en la plataforma Netflix. La película llega producida tanto por Netflix como por Mediaset. Y Paco León nos trae su visión de El Mago de Oz, un guión escrito por él junto a Javier Gullón. Y donde tenemos como protagonista a Dora Postigo. Y contamos también con las interpretaciones de las grandísimas Carmen Machi, Carmen Maura, el grandísimo Luis Bermejo y las apariciones de Hobbit, Keuchkerian, Rossi de Palma, entre otros muchos. Rainbow es una visión muy personal de El Mago de Oz en la que se mezclan muchísimos estilos. Estilos modernos con música pop, música electrónica, estéticas urbanas, realismo mágico, una historia ambientada en todas y en ninguna parte. Porque veremos diálogos en español, otros en inglés, veremos localizaciones en las que parece que estamos en Marruecos, otras veces nos encontraremos con personajes que tienen acento andaluz. Y habrá otros momentos incluso en los que nos encontraremos en entornos que parecen sacados de Berlín o de alguna ciudad moderna europea. Una historia que parece querer darnos esa sensación de universalidad, de encontrarnos en un mundo muy global. Y durante este camino, obviamente, nos iremos encontrando con los mismos personajes del Mago de Oz, pero adaptados a esta historia moderna. Queda en mano del espectador entender y llegar a captar quién es cada personaje que aparece en este Mago de Oz tan especial. Todas estas secuencias se irán mezclando también con momentos musicales, que personalmente para mí no funcionan demasiado bien y rompen el ritmo y el tono de la historia que estábamos contando. Y también encontraremos momentos para, digamos que cierto surrealismo o realismo mágico, que en mi opinión también hace que dejemos de estar con los pies en la tierra y la película sea difícil de seguir en algunos momentos. Personalmente creo que la duración tampoco ayuda mucho, encontrarnos cerca de las dos horas es difícil de trabajar y hay momentos en los que parece que la cinta no va a ningún sitio y que no tiene intención de contarnos nada al final de ese camino, sino simplemente utilizar este Mago de Oz para hacer como un ejercicio visual y artístico que funciona muy bien y que obviamente es Paco León al 100%, después de todos estos años desarrollando su estética y su dirección, nos deja clarísimo cuáles son sus referencias, empezando por supuesto por Almodóvar y esos colores y esa estética, mezclando lo tradicional con lo moderno y tener presente a Carmen Maura y a Carmen Machi, además de las apariciones fugaces de Rosy de Palma, nos hacen volver otra vez al mismísimo Pedro Almodóvar. Las secuencias en las que comparten diálogos Carmen Maura y Carmen Machi son lo mejor de toda la cinta. Ellas son capaces de levantar la calidad y expresar esos diálogos de una manera tan excéntrica, pero a la vez tan natural, que funcionan a la perfección. Y cuando volvemos otra vez a esas escenas con nuestra protagonista, he notado un poquito más de ese artificio y menos naturalidad. Paco León se rodea de todos sus amigos y de muchos influencers, muchas celebridades que vais a ir viendo a lo largo de esta película y que seguramente reconoceréis. En mi opinión también Paco León cae en algunas contradicciones, no sé si era su intención precisamente. Nos presenta un mundo de postureo y de artistas que intenta mantener esa imagen de perfección para luego criticar ese mismo postureo. Entonces no se llega a entender muy bien cuál es la idea, no sé si quiere criticar ese postureo o quiere ensalzarlo en algunos momentos. Es un poco confuso. Me he encontrado con algunas secuencias que han sido un poco incómodas para mí por esa falta de naturalidad, sobre todo cuando vemos al núcleo de los protagonistas, está Dora y todos los personajes que la rodean. Y cuando nos encontrábamos con Carmen Machi y Carmen Maura, eso era una maravilla. Pero bueno, no te podéis quedar solamente con esas escenas. Después, el argumento de la película, como digo, no me lleva a ningún sitio y las conclusiones son muy confusas. Los insertos musicales para mí no funcionan y le dan un tono muy extraño a la película. Y toda esa sensación de no saber dónde estoy, ni hacia dónde voy, ni dónde me encuentro ahora mismo, ni hacia dónde vamos, es un poco difícil de trabajar, la verdad. Por eso para mí, sintiéndolo mucho, tengo que dejar a Rainbow en un 4,5. Creo que la película no acaba de funcionar, no tiene un objetivo claro y si lo tenía creo que no han conseguido llegar a él. Es confusa. Algunas interpretaciones que resultan un poco más forzadas y menos naturales que otras. En fin, un trabajo curioso, sin duda un experimento visual y artístico que define a 100% cuáles son las referencias y las influencias de Paco León como director y como artista. Pero más allá de eso, creo que es una visión fallida del mago de Oz y que no nos lleva al final del arco iris, sino a un final que te deja con muchas dudas y sin saber muy bien hacia dónde quería llevarte. Así que cuando veáis la película a partir del 23 de septiembre en cines y del 30 de septiembre en Netflix, por favor dejadme vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios, me encantará saber qué os parece. Quizá tengáis una opinión distinta a la mía y os encante la película, me gustaría saber por qué. Y os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratis y me ayudas un montón y si quieres colaborar un poquito más puedes hacerte miembro dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os dejo por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.